Gracias Gastón, vamos a hablar del tiempo, Gaby. Y seguirá el buen tiempo en el norte argentino, allí en el litoral, excelentes condiciones meteorológicas, cielo despejado a ligeramente nublado, ascenso de las temperaturas todo este fin de semana largo, con máximas de 26 hasta 28 grados. En el noroeste argentino, en cambio, seguirá el tiempo inestable, mejoramientos temporarios, algunas tormentas, algunas lluvias aisladas, pero con la continuidad de elevadas temperaturas, máximas que rondarán los 30 hasta 31 grados en Santiago del Estero, en Cuyo, condiciones de buen tiempo, ascenso de las temperaturas allí también, con vientos que comenzarán a soplar del sector norte, máximas que rondarán los 30 a 31 grados y el fin de semana largo, buenas condiciones meteorológicas. En la zona centro-oeste, muy buen tiempo, pero atención, bancos de nieblas y neblinas en la provincia de Buenos Aires y también en el sur del litoral durante la mañana, luego se irán disipando, el cielo quedará totalmente despejado, ascenso de las temperaturas con máximas de 25 grados en el este de Buenos Aires, pero ya hacia el oeste, las máximas alcanzarán los 30 grados porque aquí ya el viento soplará intenso del sector norte. Recuerden que recién a partir del sábado comenzará a aumentar la nubosidad porque se acerca aire frío desde el sur argentino. Y en el sur argentino, una mañana fría a lo largo de toda la región cordillerana, mínimas de 0 grados, el viento intenso continuará soplando en el sur de la Patagonia desde estos próximos días, con la probabilidad de chaparrones en forma intermitente. El buen tiempo seguirá en el centro y norte patagónico con aumentos temporarios de nubosidad y aquí recién el sábado comenzará a inestabilizarse el tiempo con algunas precipitaciones. Mañana 28 grados la temperatura máxima en Neuquén, sigue el calorcito en el norte patagónico. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.